Bueno, habréis recibido el tercer capítulo de la quinta investigación y entonces, como yo esta semana tengo ahora un congreso en Portugal y seguimos con dos sesiones más que nos faltan sobre el simposio platónico, que tampoco creo que podamos terminar del todo. Yo veo un poco difícil que, en fin, más bien es imposible que en el mes de junio tenga yo la traducción completa. Bueno, a lo mejor a finales de junio sí, como vais a seguir la lista de distribución. Si puedo tenerlo todo, pues lo mandaría desde luego a través de Miguel. Bien. La investigación quinta tiene muchas correcciones de la primera a la segunda edición. Así que aquí sí que hay que andarse con todo cuidado y hacer el trabajo íntegro. No basta con medio mecanografiar lo que ya estaba hecho, no serviría de ninguna manera. Bueno, primero de todo voy a plantear también el problema con un poco más de generalidad para que, ya que hemos venido y vosotros también habéis venido, pues, oh, Dios mío, perdón, perdón, perdón. Un bañoso con los aparatos estos no soy, desde luego, y además es que, bueno, en fin, espero que no se caiga otra vez. Pues, también precisamente para que se vuelva a ver la importancia global del trabajo que después procuraremos avanzar con cierta velocidad. Los dos grandes temas que plantea la quinta investigación, que en esto es quizá la investigación modelo de lo que era la fenomenología tal como la entendía Husserl en este momento, es decir, con aplicación del material de metodología meteorológica que vimos en la tercera, con aplicación del no nominalismo que vimos en la primera investigación, que en ese sentido sí es fundamental, aunque no hayamos estudiado la segunda, que tiene pocas enmiendas, pero es la crítica de todas las teorías empiristas de la abstracción. Pero entonces, aquí los dos problemas que en realidad laten debajo son uno, que al que me referí la última vez que nos vimos, y yo creo que Husserl en este momento era un poco consciente de él, y en cambio quizá desde el principio de alguna manera sí era más consciente Ortega, es si son lo mismo o no conciencia y vida, o si la noción de vida es previa a la noción de conciencia. Por ejemplo, pues los que somos más discípulos de Michel Enrillo, que desde luego estamos muy convencidos de que la noción de vida es previa, pero aún así es una noción que admite muchas variantes. Aquí lo que salta a la vista es que, a pesar, ya lo dije también el otro día, bueno, repito un poco y así nos ponemos todos en órbita, en orden otra vez en este asunto, a pesar de que se utilice el término alepnis, vivencia, eso más bien se hace, yo creo, porque Husserl quiere diferenciar el vivir algo del hecho de que ese algo sea objeto de quien lo vive. Es decir, que hay un vivir que es, digamos, anónimo, tan desatendido, que realmente o no lo notamos en el momento en que lo estamos viviendo, o si lo notamos es con el rabillo del ojo, en el margen de la atención. Y que por tanto, claro, decir, estoy ahora teniendo un acto de conciencia, ¿cómo voy a tener un acto de conciencia si no me doy cuenta de él? La palabra conciencia, como además se muestra aquí en el primer capítulo de la quinta investigación, está tomada, evidentemente, del ver que veo, del darme cuenta de que hago otra cosa. Eso es, desde el principio, se dice un término moral estoico, sin eidesis, yo hago algo, pero a la vez conozco la valoración que yo mismo doy moralmente a eso que hago. Pero después eso traducido tal cual, cum ciencia, sin eidesis, pues eso se ve muy bien en el ensayo de Locke, por ejemplo, el modelo de esto, pues es justamente el darme cuenta de las cosas que estoy haciendo, que estoy viviendo. Bueno, entonces, claro, en ese sentido, yo creo que aquí el término elemnis se utiliza no para, no tanto, aunque algunos hemos intentado llevar el agua un poco a este molino nuestro y común con Husserr todavía, diciendo, bueno, pero claro, Husserr ya está hablando de vida desde el... Sí, pero no es exactamente eso, es que se está refiriendo a que hay muchas cosas que las vivo sin tener conciencia propiamente de ellas. Entonces, claro, vengo de, como se ve aquí al principio, en el primer capítulo, vengo de lo que ha presentado Brentano, y Brentano lo que ha dicho es que no hay ningún acto psíquico, no hay ninguna... Brentano no hablaba en principio de conciencia, perdón, de vivencia, de conciencia sí, no hay ningún acto psíquico que no tenga autoconciencia, que no sea a la vez conciencia del mismo. Entonces, pues, claro, lógicamente, el término conciencia está ahí estupendamente empleado siempre, pero no hace falta emplear el término vida. Pero claro, si resulta que yo llevo a cabo algo en la conciencia de lo que no me doy cuenta, lo vivo, pero precisamente no puedo decir que de eso, que eso forme parte de una manera explícita de lo que es conciencia en el sentido más normal de la palabra. Luego, Husserr por eso tiene que decir, es que hay varios conceptos de conciencia, y yo utilizo uno también tan amplio que entonces todo aquello que no sea intencional y que no tenga autoconciencia, pero haya ocurrido dentro de determinado lugar óntico, eso también lo llamo conciencia. Pero claro, conciencia luego le va dando muchos nombres a eso, o bien es conciencia pero marginal, conciencia potencial, dijo más adelante, muchas cosas así. Entonces yo creo que se debe a eso, y que en cambio, claro, es un debate de primer orden saber si conciencia y vida equivalen o no. Y para eso, por ejemplo, el caso más fuerte hubiera sido que Husserr lo hubiera tratado, como varias veces ya os lo he repetido, pero estas cosas, bueno, no es nunca repetirlas, porque las repiensa uno si va a hablar de ellas y siempre ve nuevos matices, ve también nuevas objeciones a uno mismo. Bueno, es sobre todo la acción. Una cosa es la conciencia que acompaña a la acción y otra cosa es la acción. Hasta el punto de que si no podríamos decir, hombre, yo no describo la acción, yo describo lo que ocurre en la conciencia, pues entonces puede ser que yo no actúe nunca. O sea, que yo me represente que actúe o algo así, pero no puedo justo describir la acción como tal, sino la conciencia de actuar. Oiga, la conciencia de actuar, pero está usted actuando o no, porque la conciencia de actuar no puede recoger, bueno, precisamente cuando vamos a la descripción, sabéis de Blondel, que en eso fue un modelo, porque rompió, hay una brecha extraordinaria, y dice, no, no, vamos a hablar de la acción. También tema que, como hay tantos partidarios de la filosofía de la conciencia, aunque fueran neocantianos en su caso, no quieren hablar de eso, porque no saben ni qué es, o sea, pero bueno, ¿cómo que acción? ¿Será la conciencia de? No, no, la acción. Por eso Blondel decía siempre, y es una cosa capital, lo que uno hace no es exactamente nunca ni lo que uno quiere hacer, ni lo que uno sabe que puede hacer, ni, y además, también una vez que uno lo hace, se escapa de la propia intención la repercusión del acto, hasta tal punto de que la acción se convierte casi en un objeto intersubjetivo, es decir, haya sido cual haya sido mi intención, pasa a ser un objeto público, que tiene un largo recorrido, que hace los efectos que haga, etc. O sea, que ya eso pone la cosa en carne viva, en donde él escribió antes que las investigaciones lógicas, ¿no? Que si yo intento describir la acción, lo que no voy a poder describir es la conciencia de ella, propiamente, porque va a haber siempre una desigualdad, una... Bueno, eso hubiera sido capital, pero aquí no tenemos eso, sino tenemos un concepto de conciencia que como ya no es el de Brentano, es tan amplio que puede dar la impresión de que se confunde con el concepto de vida, pero es una impresión que no necesariamente es justa, por algo que viene a ser el segundo gran problema que se plantea en la quinta investigación lógica, y es, de nuevo también lo hemos tratado ya, simplemente vuelvo a ello una última o penúltima vez este curso, depende de lo que queramos, y es el hecho de cómo diferencio lo que pertenece a la conciencia y lo que no pertenece a ella, cuando desde el punto de vista fenomenológico, con el criterio que ya sabemos que utiliza Husserl, lo único que puedo describir con autenticidad total, con adecuación, es lo que sí pertenece a la conciencia, y aún así teniendo en cuenta que las vivencias que se vivan sin autoconciencia, sin tal, pues están casi en los márgenes de lo que no podría describir fenomenológicamente, pero para eso ya hemos visto en la tercera investigación cómo todo aquello que está como en el halo que acompaña de manera o causalmente imprescindible o como condición de posibilidad o como complemento, como momento, pues pertenece al mismo todo. Pero claro, ciertamente, es decir, he vivido eso, pero no me puedo acordar, el resultado era muy dramático desde el punto de vista del criterio de la distinción fenomenológica de la que hablamos hace ya un par de reuniones. Pero, de todas maneras, y eso es lo que se plantea nada más empezar el texto, ¿cómo diferencio yo lo que sí que está, por así decir, inmanente, este adjetivo real, que al final vamos a traducir por inmanente para conservar las viejas traducciones y no liar demasiado el problema, qué es lo que es inmanente en la conciencia y qué es lo que no está en la conciencia? Porque, ¿cómo puedo describir fenomenológicamente lo que no está en la conciencia? Si, precisamente, el criterio de lo fenomenológico es que al estar en la conciencia permite descripción adecuada. ¿Cómo puedo hacer eso? Es decir, en el fondo es, en el caso más sencillo, ¿cómo distingo un acto de su objeto? ¿Cómo puedo decir todos estos son factores que están en el acto y no en el objeto? Y, por así decir, estos otros son factores, momentos, partes, trozos que están en el objeto, pero no están en el acto. Si la distincia fenomenológica funciona, yo lo que puedo es distinguir, analizar, describir lo que está dentro del acto y cómo sé que hay algo fuera del acto. Y cómo me es tan evidente que hay algo fuera del acto. ¿Cómo puede hacerse eso? Y eso es problema que se plantea capitalmente en la quinta investigación. Así que, en la última reunión decíamos, sobre todo preparando este tercer capítulo, que estaba yo entonces, todavía empezando casi la traducción, a mitad de ella, vamos a ver cómo es fundamental al recoger las características que Brentano había dicho que tiene todo lo que sí que está en la conciencia. Y ha dicho, todo es intencional, todo es también autoconsciente, y tercera característica, que había dicho, no está en el espacio en absoluto, pero la característica más interesante quizá es, o bien es una presentación, o bien está fundado en presentaciones. De manera que las presentaciones serían, en ese sentido, recordad toda la discusión de las, hace dos o tres semanas, las presentaciones serían el modo del anclaje fundamental, en lo real, sea como haya que describirlo, que tendríamos cuando hacemos fenomenología. Nuestra vida o nuestra conciencia, si son lo mismo, sería básicamente presentación, y luego sobre eso, otras cosas más, estimación de valores, creación de proyectos, incluso acciones, voy a quedar describirlas, porque no hay ni una sola descripción en todas las obras clásicas de Husserl, lo que sea una acción, las obras publicadas en vida, no hay jamás una descripción de eso. Bueno, y entonces, esa es la doble, la gran doble problemática que hay aquí. Porque, a ver cómo diferencio lo que sí que está en la conciencia, lo inmanente, de lo no inmanente, pero si lo no inmanente queda fuera de la descripción, ¿cómo puedo describir adecuadamente lo no inmanente si el criterio de lo que se da adecuadamente va junto con el hecho de su inmanencia en la conciencia? O si queréis, en la vida, en ese sentido, en el que aún no habría una diferenciación clara entre conciencia y vida o se propone que no la haya, ¿no? Bueno, ¿me he hecho entender más o menos? Sí, ¿no? Esos son los dos problemas realmente fundamentales. Lo que vimos en el prólogo, que os dije, es muy importante porque lo dice con una claridad enorme, claridad que queda muy enturbiada en la segunda edición. Vuelve a decir Husserl que, naturalmente, lo que tiene, lo que la conciencia, lo que se puede presentar inmanentemente en la conciencia, como no es nunca un objeto ideal, no es nunca un objeto intemporal, no es nunca un objeto específico, tiene que ser siempre, de alguna manera, un objeto singular, temporal, individual, y que caiga bajo alguna especie, pero la especie no está en la inmanencia de la conciencia. Vuelve a plantearse el mismo problema. Entonces, lo que sí veíamos es, ¿y qué sí que está en la inmanencia de la conciencia? Pues no ninguna especie, ningún objeto ideal, pero sí, por ejemplo, pues la significación inindividuo, no inespecie, como dice aquí Husserl, eso tiene que estar dentro de la conciencia. Incluso, ya problematizamos más eso diciendo, y no solo la significación inindividuo, sino, por así decir, el objeto inindividuo, porque el objeto, la conciencia, no se puede hacer, decíamos, perro, mesa, libro, no se puede hacer. En la conciencia podrán vivir como partes inmanentes las significaciones no específicas, no ideales, libro, mesa, y lo que quiera que sea, ¿vale? Pero no solo es la significación, sino que, si la significación está llena con intuición, la significación es significación impletiva, y tal, entonces, lo que tenemos es pues un representante del objeto, del sentido del objeto, pues si fuera del objeto la conciencia se volvería perro, no, pero tampoco es solo la conciencia de un individuo del significado de perro, sino incluso de la significación impletiva, perro, es decir, este es un término muy difícil, el otro día Angélica, que creo que está por aquí, decía, qué barbaridad, qué cosas más difíciles habéis hecho, pero no es tan difícil en el fondo, lo que es, es una especie de laberinto si uno acepta esas cartas del juego, entonces, en la conciencia tiene que haber no solamente el individuo, por así decir, del concepto de perro, sino también el individuo del sentido que tiene el ser perro, un individuo no del ser perro, sino del sentido del ser perro, los individuos de perro son los perros, pero en la conciencia no está solo el individuo del concepto, sino también del sentido impletivo, luego, esto veremos, esto va a ser el lío de la sexta investigación, que ahí yo creo que, aunque haya bastantes participantes a distancia, tendremos que decir, mira, vamos a hacer ponencias y que aquí la gente hable y se rompa la cabeza por su propia cuenta y que entonces ya con eso no podremos grabarlo porque nadie, todo el mundo dirá, a mí no se me graba diciendo estas cosas, yo ya me aguanto y tal, pero en fin, en principio no, y porque eso es lo que va a ser para romperse la cabeza, claro, porque ahí justamente es donde se encuentra el concepto que debería ser el esencial de todo el libro, el concepto de esencia, ahora que no tenemos ahí Manol hace unas semanas y que se llevó ese texto que luego está en el repositorio también que ha creado Miguel, y que es cuando hablamos de esencias, bueno, pues cuál es la esencia perro, no el concepto solo, sino la esencia, pero la esencia no es lo mismo que la naturaleza de perro, si fuera la naturaleza, pues... porque el sentido está en la conciencia, el sentido del perro, ahí está, pero la esencia ¿dónde está? ¿en la conciencia o en el propio perro? es que tiene que haber varios sentidos de la palabra esencia, en ese sentido, la esencia, ¿el concepto de esencia? en sentido fenomenológico, la esencia sería... la realidad estaría en la conciencia, claro, pero la esencia real estaría en la conciencia, ahí está, por tanto, no, en ese caso no sería lo mismo, sería, digamos, la naturaleza perro y lo que esencialmente se entiende de la naturaleza perro. Esa es la cuidad. Sí. En el punto, una tal, es que cuidad y esencia no es lo mismo, con de todo a... Bueno, lo que pasa es que no puedes emplear el término cuidad tampoco porque aristotélicamente cuidad es lo mismo que especie o que género, ¿eh? Entonces, el género, la naturaleza, tal, perro es la... Pero si coge espíritas como la respuesta ¿qué es? ¿qué es estar en el sentido del ser? Nunca en el ser mismo. Exacto, eso sería. Entonces, lo que Husserl dirá es hay esencias cuando hay un sentido impletivo. Entonces, el propio sentido impletivo es esencia de alguna manera que corresponde a la esencia, a la naturaleza de las cosas. Pero bueno, esto es lo que tendremos que ver que es un lío absolutamente extraordinario. Y es una de esas razones por las que uno puede decir que el abordaje de estos temas de esta manera no se puede hacer, no se puede hacer porque últimamente el encierro, si no es solipsista, casi solipsista, es claro, y el idealismo trascendental, pero donde ya no hay objetos tampoco, no hay noúmenos, no hay cosa en sí, pues también es claro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, eso es siempre lo que a mí me detiene un poco decir, continuemos estudiando este Husserl porque puede ser una especie de vía dolorosa que termina muy mal, vamos, que termina como que no termina o que termina muy mal, pero bueno, que es muy útil porque por otra parte parece que es mucho más inteligente, casi tan obvio como es el bueno de John Locke pero infinitamente más inteligente y el resultado cada vez que va siendo más inteligente va siendo peor en cierto modo, va siendo más más laberíntico y más y quizá más sin salida. Bueno, bien, entonces, ya vimos la introducción que en ese sentido es sumamente clara. María del Pilar, admítela, María del Pilar, Ortiz, sí, admítela, vamos a ver, no sabemos quién es María del Pilar Ortiz pero estamos encantados de recibirla, tiene que mostrarse por la mañana que veamos bueno, da igual, da igual, suponemos que es un amigo, ¿no? Bien, bien, habíamos visto estos primeros párrafos bastante por encima, bastante deprisa, ¿no? Os recuerdo solamente a lo mejor alguna, alguna de los factores que están en esta, en este desarrollo, por ejemplo, los famosos conceptos estos de conciencia que es lo que luego estudia en el resto del capítulo primero Husserl y ahí tenéis la traducción, estaba yo solo fijándome en el texto alemán mientras, pero bueno, vais viendo como Husserl es muy, sabe muy bien que el enfrentamiento del problema en la sexta investigación va a ser todo y que está como reservando, dilatando el enfrentamiento con el super problema, ¿no? Intenta hacer cosas que sean un poquito más fáciles, bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ¿no? Bueno, solo repito rápido esos tres conceptos, he conservado lo de acervo, bueno, Bewusstsein als der gesamte fenomenologische Bestand, o sea, Bestand, la consistencia fenomenológica total, algo así, bueno, el acervo, Bestand, es difícil, un término muy complicado, pero lo de acervo ya viene de lejos, no está mal, ¿no? Del yo espiritual, bueno, luego veremos eso del yo espiritual, ¿no? Y entonces, lo que sí es importante es el paréntesis que está también en la segunda edición y tal, bueno, esto quiere decir todo lo que fenomenológicamente hay en el yo, en el yo espiritual, debería haber dicho aquí anímico, pero es que, vamos a ver, bueno, introduzco esas diferencias que a veces yo creo que se reflejan también en textos de Scheller un poco o tal, en principio, si se dice Scheller, alma, se está pensando en alma-cuerpo, si se dice Geist, espíritu, se está pensando precisamente en las acciones intencionales, ¿eh? Geist es lo que propiamente es intencional y sobre todo del entendimiento para arriba, o sea, el entendimiento, el sentimiento, la voluntad. Entonces, aquí, el yo, el yo tiene carne, cuerpo, etcétera, etcétera, y luego tiene alma. En el alma lo más interesante es que esa alma, ya que es de un ser humano, tiene intencionalidad en vez de quedarse, digamos, como en un ámbito, como decían los biólogos entonces, que se ha repetido tantísimo, el ser humano tiene mundo y no solo tiene entorno, ¿no? Welt, en vez de um, Welt, pero eso en español da también una dificultad muy grande para la traducción. y, por tanto, lo que hay en el paréntesis es lo que es más interesante, este primer concepto que quería decir el yo fenomenológico, que como veis es una parte del yo, solo una parte, la parte que fenomenológicamente esté acreditada, lo que no quiere decir que sea lo único que es real, sino lo único que está acreditado, adecuada, absolutamente, desde el punto de vista de la teoría del conocimiento. Bueno, ya de entrada no se dice yo soy el yo fenomenológico, no, hombre, no, yo soy lo que dice mi currículum, yo que sé, pero no el yo fenomenológico, el yo fenomenológico es parte y cuando dice que parte entonces se le ocurre primero el término con el que habían traducido a Hume, Train, Bündel, y un haz, un, a ver cómo lo he puesto yo aquí, haz, he puesto, haz de vivencias psíquicas, eh, verbebung, trama, trama, haz, es decir, tampoco nos dice de entrada si las vivencias se relacionan las unas con las otras de maneras esenciales o de maneras causales o de maneras, sino que prefiere una descripción neutra respecto de eso, lo de haz es Hume directamente y él sabe que no lo debe poner así, que no se parece su descripción a la de Hume más que un poquito y entonces pues cambia por esto de trama que es una manera muy general de hablar de qué modo se puedan entrelazar causalmente, esencialmente o de otros modos asociativamente, etcétera, las vivencias, ¿no veis? vivencias psíquicas porque vamos a hablar ya sabéis de psicología de psicología descriptiva de psicognosia es decir que es lo psíquico y ya está no lo trascendental lo psíquico parte, o sea, alma, bueno, si queréis y vivencias, vivencias porque no puedo decir acto ya que eso son, ese es el tercer concepto que aquí se utiliza pero no el primero. El segundo concepto que es el relante primitivo inneres gewahrwerden percatación interior aquí ha sido muy conservador con la traducción antigua gewahrwerden bueno, es una de las 45 maneras que hay en alemán un poco rara de decir darme cuenta de que es verdad que esté garantizado y tal bueno, pues percatación vale, percatación percatación interior de las propias vivencias psíquicas y luego el tercer concepto que es el brentaniano y el que ha quedado como más interesante más importante pero que hay que discutirlo muy a fondo porque no es el central tampoco en Husserl que es la conciencia la designación global y los actos son las vivencias intencionales hay vivencias no intencionales luego no brentanianas no son posibles en brentano hay vivencias no intencionales y por eso el primer concepto de conciencia es mucho más amplio el yo fenomenológico no tiene solo vivencias intencionales si no tiene solo vivencias intencionales tampoco tiene por qué tener vivencias que sean todas autoconscientes porque si no hay intencionalidad primaria tampoco porque va a haber la secundaria la dirección secundaria de la intencionalidad pero eso lo discute con mucho más cuidado le da más le da más miedo le da más es más cauto respecto de eso porque brentan había combatido muy duramente que cupiera nada nada inmanente en la conciencia de lo que la conciencia no tuviera una percatación inmediata a la vez eso era en el camino de lo subconsciente que lo había abierto por ejemplo Leibniz ampliamente y brentano ante eso lo que hace es producir toda clase de argumentos dedicar un capítulo entero a reunir argumentos contra la posibilidad de vivencias vamos de actos como él decía de actos que no tuvieran percatación autopercatación pero claro si hay vivencias que no son intencionales la autopercatación no tienta poco porque estar ahí presente y por tanto hay que atreverse a por lo menos empezar a hablar de unos márgenes atencionales en donde puede incluso caber lo que no es consciente lo subconsciente no del todo lo inconsciente pero bueno las descripciones por ejemplo no son simultáneos años después de Jaspers pues claro lo introducen directamente sin ningún miedo bueno respecto del primer parágrafo no habría más que decir después el segundo parágrafo también es que estuvimos viéndolo abundantemente pero aquí empieza cada vez más a notarse a notarse que claro que es el contenido de una vivencia el contenido de una vivencia puede ser el contenido inmanente de la vivencia o bien puede ser claro el objeto o si queréis el contenido no inmanente el contenido trascendente de una vivencia pero cómo vas a tener un contenido trascendente de la vivencia eso no no cabe o por lo menos fenomenológicamente repito no hay manera de hacer eso por eso valora aquí la descripción rápida de Bund en que se dice los si estoy muy centrado en el texto alamán más que aquí en la en la traducción el psicólogo moderno se refiere a los acontecimientos reales reales fort com nisse no son ereignisse sino fort com nisse en realidad quizá mejor poner sucesos luego tendré que verlo más más despacio sucesos reales no real no inmanente solo sino reales porque pertenecen al mundo en fin esto que ya hemos repetido muchas veces desde el principio lo que pasa es que Bund sí que dice propiamente acontecimiento yo creo que aquí he sido demasiado conservador con la traducción antigua porque fort comnis tendría que ser suceso y ereignisse acontecimiento los sucesos reales que cambiando de momento a momento con toda clase de vínculos y de interpenetraciones tal constituyen la unidad real de la conciencia del individuo psíquico de cada caso bueno pues ahí tenéis como los sucesos que no tienen que ser intencionales son reales como es real todo el yo no solamente un poco más abajo hay esta descripción que ya hemos visto otras veces pero que la reitera y la reitera y la reitera Husserl de un modo casi frenético es como si se insiste tanto en eso no será que siempre me quedó en la cabeza esa cuestión de los antiguos escolásticos el que prueba demasiado no prueba hay un cierto miedo a eso y que repite cuarenta veces bien está bien pero es que tiene mucha más tiene mucha más miga por cierto que en esa expresión se utiliza el famoso término nimis que ya sabes que nimio quiere decir demasiado no como decimos en español todo el rato ni mis probat ni el probat ni mis probat ni el probat es una cosa muy astuta pero bueno en el caso de la percepción externa venga como es el caso más claro es que ya está siempre diciendo percepción externa no dice presentación sino percepción porque esa es justo ya dije un punto clave en su propia posición nosotros no estamos anclados en la realidad no en el modo de no creerla solo se presenta o me la presento no sé si ella se presenta yo me la presento bueno el término forestellung es suficientemente amplio y vago desde luego yo ahí si voy a insistir yo no puedo traducir eso represento bueno entonces me cargo el sentido general de la palabra forestellung es presentar tal cual además literalmente no es representar no puede ser no puede ser lo siento y pelearé con Sirión con Agustín pero eso no puede ser no puede ser bueno pero entonces o se presenta o me la presento y ya está no percibo percibo aunque sea alucinatoriamente pero percibo es decir ahí aquí el componente belief el componente creencia es absolutamente fundamental claro es que si no cualquier descripción diría Dios mío es que entonces como que hay un engarce con la realidad el engarce primero es una especie de película de cine y luego ya veremos que más pasa de película de sueño entonces el sueño de repente dice pero yo ahora sí no esto no no puede ser aquí esto no funciona así y si recordáis bueno no podéis recordar lo recordáis si habéis estudiado todo el libro no precisamente bajo mi guía no solo insegura sino llena de rodeos veandros saltos y vueltas atrás pero si estudiáis los prolegómenos completos hay un capítulo brillantísimo en el que se dice yo no puedo tratar la evidencia como un sentimiento ese es el concepto empírico empirista no empírico empirista de evidencia es absolutamente centrada entonces es que ahora siento no sé qué pues ya vale es evidente porque estoy sintiendo un campaneo un deleite se pone casi extático y poético porque está indignado como que la evidencia va a ser que yo ahora de repente pienso dos más tres es cinco siento una satisfacción enorme es evidente ya paseo y por eso dice ahí algo que yo creo que para él era decisivo pero que aquí en el resto de las investigaciones no lo puede expresar bien no cuando vivo la evidencia lo que vivo es de alguna manera la realidad de la cosa misma es la cosa misma vuelta a vida no yo que sé qué pero hombre la cosa misma vuelta a vida cómo explica usted que la cosa misma se pueda volver vida si ya veremos tal es decir que son términos que no se pueden tomar metafóricamente si vivo la evidencia vivo que la cosa misma se ha hecho vida explíqueme lo mejor pues mire pues puedo ponerle ejemplos y esos ejemplos serán eso a lo que voy a ver ¿hay una equipada vida con ser con naturaleza con naturaleza claro en cierto modo sí claro es que realmente la cosa misma tiene una naturaleza suya claro o sea que entre comillas él vive sí sí tiene ser ser propio sí exactamente es que yo creo que era lo que él sabía perfectamente que claro cuando uno vive la evidencia de algo lo que está es viviendo en la presencia de la cosa misma lo que pasa es que a muchos de los ejemplos que se pueden poner entonces son ejemplos en los que esa evidencia no es perfecta no es total es que presencia implica representación casi la presencia es una representación tan como presente pero no, no es que vive la cosa tiene ser bueno por eso vais a ver que eso se repite muchísimas veces por eso él siempre prefiere decir bueno cuando hay percepción hay creencia y hay presencia de la cosa misma no digo mucho más porque lo que sí puedo decir es que a veces no hay esa presencia pero sí lo es de la cosa misma y otras veces ni hay presencia ni la cosa misma o sea son las famosas tres distancias que estuvimos ya viendo desde el principio y que son también lo que en la sexta investigación guía todo es decir que si yo me acerco y por eso es el problema a la percepción externa si yo en la percepción externa me acerco a una cosa yo sé que ahora la estoy percibiendo y quizá de la mejor manera posible por eso tantas veces los ejemplos es que si me acerco aún más a ver cómo es la cara de cualquiera de vosotros y finalmente pego el ojo a la cara es cuando no la veo o sea si yo sé en qué momento la presentación es lo más perfecta que cabe y no hay manera de conceptualizar eso hay solo manera de describirlo es decir yo sé que ahora estoy lo más cerca y lo mejor posible me faltan las gafas no sé qué tal pero no hay más no puedo acercarme más acercarme más es alejarme y que entonces eso es lo que manda en muchísimos posibles problemas tipos especies regiones ontológicas canesónticas mejor dicho de seres de entes porque algunos no me puedo acercar más que contándolo haciendo una deducción haciendo una cuenta y a otros muchos siempre quedándome fuera empatía etcétera etcétera que si la empatía ya no es empatía entonces es que ya no es el otro sino que soy yo en fin todo esto pero que en todo caso lo que tengo es que hablar y por eso esas metáforas una de ellas bueno me acuerdo hay una muy famosa aprovecho la ocasión para recordar eso que la utilizaba mucho Husser lo utilizó Didier Frank en una tesis en cuyo tribunal estuvo Michel Henry y Michel Henry le encantó porque decía es la presencia Leibhaft decía Husser en cuerpo y Leib corporal de las cosas entonces claro carnal Michel Henry entusiasmado y tal en la percepción externa es la presencia no de un retrato no de una imagen de cera no de tal sino en carne viva de la cosa ya está no puedo decirlo más pero es puramente metáfora Leibhaft aquí se usa poco lo de Leibhaft no sé alguna vez en las investigaciones pero no es de las es posterior pero en todo caso es el vivir la presencia lo más cerca o lo más dentro o lo más que se pueda de la cosa entonces Gegenwart presencia de una manera muy global también en el tiempo pero con esas diferencias por eso el caso de la percepción externa ¿cómo no va a insistir en él si realmente Husserl está aquí pensando que ese es nuestro anclaje en la realidad y que mucho antes que estar pensando le achacarán eso como un defecto evidentemente mucho antes que estar pensando en nuestro anclaje en nuestra propia carne en nuestro propio cuerpo es el anclaje en el mundo en las cosas del mundo eso es algo que hereda mucho Heidel y luego le da la vuelta de pronto pero que lo hereda mucho que las destrucciones no pueden hacerse percepción interna vivencia mía de Dios vivencia mía del otro sujeto sino percepción externa que ese es el como el fundamento como la base no las meras presentaciones sino eso entonces claro caso de la percepción externa y vuelve y vuelve y vuelve y entonces leemos otra vez esto para darnos cuenta de como el problema de como sé yo que el objeto no está dentro de la percepción y que la percepción no tampoco se pasa al objeto y lo leo una vez más me procuro no leerlo más el año que viene si viene alguien nuevo pues se lo leeré tres o cuatro veces para y ya si no vosotros lo habréis leído cuarenta o cincuenta veces y si sois muy lectores de Husser pues cientas cincuenta en fin el momento color que constituye un fragmento real un fragmento real de mi visión concreta en el sentido psicológico del aparecer perceptivo visual es un contenido vivido aquí es donde veo ese punto vivido consciente yo aquí como soy muy unamuniano prefiero poner consciente contra toda la academia y como me siento al lado del presidente de la academia muchas veces no me vale nunca pero en fin igual si un día lees todo consciente se va a enfadar y voy a tener que para atrás el texto de unamun bueno contenido vivido consciente tanto como lo es el carácter perceptivo cada vez más ya dije carácter de acto es lo que esencialmente es un acto pero tened en cuenta que el término carácter se utiliza para la cualidad de acto mucho más que para otra cosa entonces cuando aparece lo de carácter pensad que es la cualidad y la cualidad es lo que clasifica en sus géneros y especies a las vivencias y por tanto claro todas las percepciones tienen el mismo carácter de percepción la misma cualidad de percepción y tanto como a su vez lo es todo el aparecer perceptivo del objeto coloreado el aparecer perceptivo la vernebungs erscheinung pero perceptivo del objeto coloreado en cambio este objeto mismo aunque es percibido no es vivido o consciente como tampoco lo es la coloración percibida en él y volvemos al caso que ya hemos visto un montón de veces este año pero bueno pues digo como una última vez de despedida del curso si el objeto no existe fijaos como tiene que poner un caso verdaderamente un poco barroco pero vamos a ver yo estoy mirando esta cámara aquí con su ojo azul entonces bueno existe no existe que es lo que es inmanente que es lo que es que es lo que no es inmanente y bueno vamos a ver paso al caso tremendo si el objeto no existe lo que pasa es que me gustaría saber cuando no existe porque a lo mejor resulta que estoy describiendo casos los que nunca esté seguro de que el objeto existe pero bueno claro especulativamente esto es claro si el objeto no existe o sea cuando la percepción ha de ser estimada y esto es interesante por la crítica del conocimiento no por la fenomenología que no puede decidir esto por la crítica del conocimiento que será seguramente una ciencia basada más bien en la psicología genética que en la psicología descriptiva porque en la psicología descriptiva yo he visto un fantasma y se terminó no hay más la crítica del conocimiento me dirá era un fantasma no lo has visto sino que lo has alucinado pero yo verlo lo he visto pero será la crítica del conocimiento no puedo hacerlo desde el punto de vista fenomenológico por eso está muy bien esto del texto de la primera edición es que es muy bonito porque todas las grietas posibles se ven muy bien si el objeto no existe cuando la percepción ha de ser estimada por la crítica del conocimiento un engaño y por la psicología por la psicología la psicología no la descriptiva una alucinación una ilusión etc un espejismo entonces claro tampoco existe el color percibido el color visto el del objeto eso que estoy viendo no existe porque no existe la cosa luego no existen las partes de la cosa y entonces ¿qué es lo que sí existe? yo veo la cosa veo las partes de la cosa y de nuevo viene la cuestión sí pero tú has vivido para poder ver la cosa partes de tu conciencia vamos a decirlo así la llamo conciencia porque lo es de la cosa porque es un acto intencional pero has vivido partes de ese acto que no son intencionales de suyo y que no has podido notar mientras las estabas viviendo que no se manifiestan ellas a sí mismas sino que lo que hacen es dirigirte digamos a una trascendencia no quedarte en la inmanencia entonces claro si no existe la cosa y no existen las partes de la cosa sin embargo sí que sigue existiendo la vivencia de estar viendo la cosa y entonces lo que estoy es describiendo las partes de la vivencia no las partes de la cosa espérese un momento pero entonces las partes de la vivencia es la cosa misma cuando la cosa no existe es esto es bastante extraño como puedo decir propiamente eso porque yo sigo viéndolo sigo viéndolo eso que veo no no existe y como sé que eso no existe crítica del conocimiento tal 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 fenomenología no pero no podría haber crítica del conocimiento si no hay alguna evidencia adecuada aquí y las evidencias adecuadas las fenomenológicas que es lo que me están diciendo que tengo una visión ahora ya tendría que decirlo así ahora tengo ahora estoy ya reflexionando a la fuerza porque me han dicho el objeto no existe pero yo lo sigo viendo entonces lo que que ahora estoy describiendo ya no es el objeto es la vivencia es eso verdad leo hasta el final el texto porque ahora es un texto en que es lógico que Husser haya hecho esta descripción pues eso no sé un número incalculable de veces Jesús Miguel que no sé si está esta tarde o estará en el archivo leyendo esto mismo dieciséis veces en el texto pues ya nos dirá cuantas veces se ha podido repetir esta descripción ocho mil veinte mil cuarenta mil no sé porque claro es una cosa esto está en carne viva en el centro del problema no se ha apagado estas diferencias fijaos con que fuerza lo dice pero siempre segunda edición bueno unos matices un no sé qué más lío pero aquí no estas diferencias entre percepción normal y anómala llamar percepción normal aún no no hay razones descriptivas para eso las percepciones normales del loco son exactamente normales o sea para él habéis visto por cierto que hay una persona que ha despertado de su mundo después de veinte años de estar en él el otro día famoso caso que los psiquiatras consideran de manera ideal y que sea alguna célebre película de hace años que justo se llamaba Despertares ¿no? Despertares es una película apasionante pues se ha producido un caso a veinte años no sé Estados Unidos puede ser no 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 tomo los datos no porque veinte años dormida o dormido en otro mundo y de repente y de repente esto esto es muy anormal habrán dicho lo que ahora ve seguramente ese otro mundo sería un poco más confortable es de suponer que no es pero en fin no sé pero en todo caso aquí dice estas diferencias entre percepción normal y anómala correcta o engañosa no atañen al carácter interno puramente descriptivo o fenomenológico de la percepción de manera que la fenomenología no puede por sí sola ofrecer la crítica del conocimiento igual que no puede por sí sola suministrar toda la psicología ni mucho menos toda la ciencia de la realidad no puede por sí sola establecer esa diferencia esta es tan 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 mientras que el color visto o sea el color que en la percepción visual se atribuye como propiedad suya al objeto que aparece si es que existe desde luego no lo hace como vivencia del que ve le corresponde en esta vivencia o sea en el aparecer perceptivo un trozo inmanente le corresponde la sensación de color el momento subjetivo de color cualitativamente determinado que experimenta aprehensión objetivadora en la percepción o sea en un componente de la percepción que va precisamente con él el componente aparecer de la coloración del objeto bueno vamos a ver o sea que necesariamente las digamos las sensaciones de color necesariamente ni son intencionales ni se las puede aprehender cuando se las está viviendo en su primera aparición son objetos cosas seres entes en fin inmanentes en el primer concepto de conciencia claro porque carecen del segundo y carecen del tercero o sea no están son entidades inmanentes que se tienen que vivir cuando se dan la primera vez se tienen que vivir sin ellas no son intencionales de suyo y se viven sin aparecer hacen aparecer pero no aparecen bueno no hacen aparecer tampoco ahí está la sutileza de la descripción de Husserl que es consciente de que pero esto claro es que este bueno todo el año hemos tocado en muchas maneras este asunto es consciente maravillosamente consciente mucho mejor que las descripciones de Kant de Hume de quien queráis buscar de que una sensación como tal no hace aparecer nada sino que tiene que haber habido una vamos a decirlo así muy abstracta que esto si tendríamos que guardarlo para los que lo vean un poco por primera vez o le rompo un poco la cabeza y voy a decir angélica anótalo porque luego habrá que relaborarlo una sensación si no está elaborada de alguna manera subjetivamente no presenta nada es decir yo necesito que haya una configuración de las sensaciones y esa configuración podría ser pues es una forma de unidad o no sé qué o un concepto como ha dicho tantas veces la filosofía clásica sin un concepto las sensaciones no me presentan nada Husserl de momento no decidirá eso pero lo que sí dice es bueno pues hay una sorprendente manera de vivir enormemente primordial enormemente básica que no es intencional y que no aparece a sí misma y que sin embargo da su base a la conciencia la angélica será por aludida no ¿cómo que la columna del origen? ¿quién es la columna del origen? que estoy pero no eres la columna que me estoy quebrando la cabeza eso me gusta pero ¿quién es la columna del origen? tenemos que verlo tenemos una serie de visitantes misteriosos pero será posible alguien con ese nombre ilustre debe aparecer necesariamente cada vez se retrae más se oculta más un poco ruso diría yo no sé aquí está ya se lo estoy preguntando pero esta manera de preguntar no incita a presentarse bueno estamos encantados de tener una persona con ese nombre tan sonoro entre nosotros ya veremos quién es bueno hay una pregunta de Francisco Parra a ver Francisco estamos un poco a mitad de la descripción pero que es sumamente fuerte si no hay alguna elaboración de un cierto material primario vivido pero no intencional no advertido donde la vida no es autorrevelación a sí misma donde en fin cosas que ponen de los nervios a Michel Henry a Gentano en fin pero que habría que ver hasta qué punto y tenemos que verlo Francisco pero existe la vivencia aunque tenga falsedad sí claro es que precisamente el problema está en que esas elaboraciones y entonces aquí este término tan general que ha sido experimenta ya sabéis y lo pone astutamente como suele hacer entre comillas ¿no? objectivirende auffassung con comillas bueno vamos a poner aprehensión objetivadora pero a ver auffassen ¿qué es auffassen? aprehensión es la manera más exacta de decirlo porque fassen es captar auffassen es un acoger un un peculiar vivir un peculiar vivir y ese peculiar vivir se le llama objetivante o sea si vamos a ver la expresión más inmediata sería es como tener un material que es conciencia vivencia pero no acto no tal que se presta a que la propia conciencia haga una cosa completamente diferente de tenerlo sin más que es acogerlo y usarlo y que ese modo de uso primordial que la conciencia tendría realmente como digamos su instrumento básico su factor más más elemental es tomar las sensaciones vivirlas de determinada manera pero lanzándolas por así decir fuera de la conciencia o sea haciendo que la conciencia vamos a ver la paradoja es verla hasta el final haciendo que la conciencia en vez de solo estarlas viviendo aparezcan ante ella como partes de cosas pero que aparezcan ante ellas como partes de cosas no quiere decir que haya ni esas cosas ni esas partes la cosa podría no existir las partes no existirían pero habría habido esa peculiar elaboración que es un modo de captar de tener de aprender realmente las sensaciones las sensaciones serían ahí pues el término hible que se utilizó Husserl después una especie de materia básica de la de la conciencia de la vida como queréis decirlo pues eso permite está preparado para sirve el término teleología casi se viene necesariamente a la boca sirve antes que para nada para sufrir esta elaboración que no es añadir una sensación a las otras es precisamente una elaboración subjetiva es ya una manera de de que la subjetividad se muestre espontánea más que activa estos términos pasividad espontaneidad actividad espontánea más que activa porque se hace sin que nadie quiera sino que rapidísimamente se hace y se utilizan las sensaciones para eso pero claro que es lo que yo hago con una sensación al elaborarla así es como cogerla reunirla con otras sensaciones y lanzarla fuera lo que no pude vivir cuando estaba en la inmanencia no es que ahora lo empiece a vivir es que más bien es parte de lo que aparece habría que decirlo tal cual así y que por eso si ahora ya sé que el objeto no existe y tal yo sigo viendo lo mismo sigo viendo lo mismo es decir sigue actuando la aprehensión objetivadora pero por favor pensad que aprehensión aquí quiere decir muy literalmente es una manera de aprender de reunir y de hacer algo de elaborar acción espontánea básica de la conciencia no aprendida o sea que ha surgido de una pasividad fundamental desde el comienzo que aquí hay un punto en el que ya no se es empirista pero se está claro al borde del empirismo porque esta espontaneidad no quiere decir y eso ya lo hemos visto por otras vías no quiere decir que la conciencia o que la subjetividad esté en poder de todos los conceptos de este mundo y del otro mundo y entonces le pase lo que le pase ya pues nada empieza inmediatamente a conceptualizar no, no, no es una fase previa al concepto en la que bueno habría quizá yo he solido utilizar eso de ya esto es una gestal cualitet o sea una forma de unificación pero si queréis reservemos eso para cuando aparezca de una manera completamente explícita creo que ya alguna vez nos ha aparecido así en los apéndices al final tal pero bien dura eso es lo que aquí habría o sea que hay funciones que no podíamos llamar instintivas porque eso es refugiarse en un fantasma de la psicología genética como otro cualquiera sino decir no se trata de pasividades y espontaneidades absolutamente elementales sin las cuales uno no tiene mundo así sea ilusorio así sea como la enferma esta que ha estado 20 años en otro mundo así sea y si uno no tiene mundo no tiene nada más esa es una posición muy central en Husser no digo que sea absolutamente indiscutible ni mucho menos pero y que entonces esto se haría con aquí no se dice por qué ha surgido esa aprehensión objetivante solo se dice que no es añadir una sensación más que a base de añadir sensaciones no obtengo nada pero lo que sí habría que decir es claramente que con esta descripción las sensaciones mismas son negras azules o rojas o sea y que entonces lo único que pasa que ahora vamos a verlo un poquito más abajo lo único que pasa es que si yo digo ese objeto es negro ahora me dicen ese objeto no existe yo sigo viendo el objeto negro porque en la medida en que siga pensando que se trata de un objeto objeto alucinado no estoy fijándome en la inmensa cantidad de sensaciones diferentes que están pululando aquí sino que tiendo a una unificación que sería más bien de estilo pragmático le digo hombre yo me quiero comprar una cámara negra no una cámara que a medida que avanza el día va cambiando de color sería muy pintoresco pero no que no quiero una cámara negra es decir y que yo pueda decirle a otro mira esta cámara negra no tenga que decirle yo que sé heraclitanamente mira esta cámara azul negra oscuro verde no mira esta cámara negra lo que estoy vamos a ver insisto en esto porque me parece que es fundamentalísimo a la vez que absolutamente no sé cómo decir desconcertante lo que en este momento estoy viendo es que yo no he quitado la aprehensión objetivadora he quitado otra cosa distinta que es mi fe en la existencia del objeto pero por eso que dice varnemus erscheinung aparecer perceptivo pero ahora yo digo ya esto no es una percepción es una alucinación alguien me ha convencido de que aquí no hay una cámara negra pero que he quitado he quitado mi fe en la existencia del objeto pero no he quitado la aprehensión objetivadora ni siquiera porque algunas otras descripciones más ingenuas que hemos hecho ha sido bueno como si hubiera que no he quitado la aprehensión objetivadora entonces lo que estoy ahora viendo son mis sensaciones la aprehensión objetivadora bueno dice no no es el objeto ilusorio y tal pero claro si es un objeto ilusorio ya no estoy obligado a darle a ese objeto como ilusorio esa justamente objetividad por la cual él permanece aunque la percepción cambie hay que decir bueno ahora es que no ni siquiera he quitado ese factor si lo quito entonces las sensaciones no me presentan nada y para que yo vea azul y negro tengo que seguir digamos viéndolo sobre una extensión no azul y negro sin extensión en un campo visual sin extensión no 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 creo que esta vez lo hemos hecho mejor que otras esta descripción por duro por duro que sea hacerla así vamos a ver vamos a ver que termina de decir Husserl no es infrecuente confundir las dos cosas la sensación de color y la coloración del objeto hombre si es infrecuentísimo nadie las confunde lo que pasa es que no es infrecuente cuando uno es un filósofo que se arme un lío ahí pero el lío es que el filósofo considerará que las sensaciones son ya intencionales que es lo que había hecho Brentano y que entonces pues si una sensación es intencional y como es que es intencional que es que sea intencional que la vivo y sale disparada ella de mi no lo sé o sea vivirla socorro estoy en Miguel y sale corriendo es una cosa disparatada nada más la sensación yo no puedo sentir el objeto porque no lo puedo sentirlo sentirlo sería sentirlo por dentro por detrás en cada una de sus partes no no es infrecuente confundir las dos cosas es infrecuentísimo confundir las dos cosas la sensación de color y la coloración del objeto es rarísimo precisamente en nuestros días goza de gran aceptación un modo de exponer el asunto que habla como si una y otra fueran lo mismo solo que considerados sensación y coloración si una y otra fueran lo mismo solo que considerado consideradas no lo mismo considerado según diferentes puntos de vista e intereses considerado psicológico o subjetivamente se llama sensación considerado física o objetivamente propiedad de la cosa exterior se diría que es lo que yo acabo de decir pero no yo acabo de decir lo que la descripción de Husserl realmente dice no eso porque él ahora dice basta aquí sin embargo con hacer mención de la diferencia bien fácil de captar que hay entre el rojo de esta bola visto objetivamente como uniforme y el proyectarse el mismo indudable en la percepción de las sensaciones subjetivas de color yo he puesto ahí proyectarse porque ya sabéis que tengo esta furiosa tendencia a considerar que lo de la los de las Abschattungen no solo que se matice que tal sino que el término es más fuerte es genuido un momento estoy conteniendo las preguntas en la percepción selbst unzweifelhaften Abschattung del subjetivo en forma en forma el repito el proyectarse el mismo indudable en la percepción de las sensaciones subjetivas de color diferencia esta que se repite respecto de todas las especies de propiedades subjetivas y sus correspondientes complejos de sensación y ahora añade lo que es fundamental y que siempre se quita en la segunda edición y que solo se puede cancelar en casos límite y se cancela en casos límite se puede cancelar en todos los demás solo basta tener un poco de paciencia o observar con más que decir ¿cuántos negros hay ahí? los negros la verdad es que son muy negros siempre es difícil una variación en el negro pero por lo demás es muy sencillo en cualquier otro objeto o en cuantísimos gamas de color muestra etcétera etcétera no sé si hay hay alguna pregunta no me voy a poner pesado primero las preguntas y luego a ver no solamente quería no interrumpir pero conectar conectar este acervo que comentaste antes la si lo logro el acervo el acervo el acervo no en el sentido no en el sentido de que realmente la vamos a ver la noción fundamental de conciencia es la segunda la autopercatación de ahí lo que pasa es que se ha derivado en el caso de Brentano decir ya ya pero la autopercatación lo es de algo que es intencional no puede autopercatarse una conciencia que no es intencional solo si la conciencia tiene esa especie de dimorfía de muchas maneras a medida que avanzan las lecciones de psicología descriptiva que es me refiero a Raúl pero a la vez la referencia a Raúl es autoconsciente y el tercer el primer concepto es el más lejano el más difícil si consigo establecer que hay partes de la vida bueno de la vivencia de la conciencia partes de la conciencia que no son intencionales y no se autopercatan y que sin embargo están siempre presentes como una especie de suelo material para formalizaciones la primera de las cuales es esta aufasung tan elemental a lo mejor ha habido previamente otras formalizaciones aún más elementales asociaciones reuniones repeticiones es decir que yo podría también decir mira yo no veo una cámara negra no puedo hacer esa aprehensión más que si antes ha habido una asociación de colores reiterada y tal que termina por ponerme prácticamente en el brete de tener que aprender ese grupo como los colores de una cámara o sea que podría haber una zona subjetiva en ese sentido nos estamos como veis en estas descripciones olvidando de un factor que es absolutamente fundamental y que no fue Merleau-Ponty el primero que lo introdujo en realidad fue también Husser en sus siguientes descripciones y Merleau-Ponty como había leído el Husser no publicado y lo dice así al principio de la fenomenología de la percepción pudo aplicarlo más y es que no estoy utilizando las sensaciones Mendeviran si lo había hecho las sensaciones musculares las sensaciones estas bueno lo propio oceptivo lo cinestésico lo cenestésico no lo estoy utilizando es decir no estoy utilizando la colaboración en la percepción de mi carne de mi cuerpo ya está conocimiento y trabajo exactamente exactamente y es por eso porque en la tradición psicológica francesa estaban mucho más presentes pero el problema es que Brentano no lo había tenido en cuenta entonces eso es aquí fundamental de hecho si fuéramos a fondo en esta cuestión como lo hizo Merleau-Ponty no podríamos seguramente esto es apasionante y es un tema para otras tesis de otras personas no podríamos probablemente calificar de alucinaciones las percepciones siempre porque hay una colaboración de la carne que no la hay en otros casos o sea que la diferencia entre sueño y vigilia es una diferencia que quizás se pueda establecer con más argumentos y más criterios aunque no lleguemos al caso este de la enfermedad que te hunde en otro mundo pero que yo no confundo Merleau-Ponty iba a decir eso al principio de la fenomenología de la percepción no confundo una vivencia en sueños y una percepción en vigilia entre otras cosas por la cantidad de sensaciones musculares y de extraños y de extraños como defectos debidos a la carnalidad de la percepción que en el sueño no están y probablemente eso hace que los sueños incluso aunque sean pesadillas tengan un carácter como más liviano o más no sé cómo habría que decirlo que la vigilia si yo muevo los ojos es el ejemplo de Merleau-Ponty si muevo los ojos veo una especie de fuga en los gracias a los ojos mismos de la imagen vamos de la percepción del objeto percibido que no está presente en el sueño ese tipo de cosas son de primer orden y efectivamente si no introduzco la carne tal no puedo describirlas bien o sea que aunque siga siendo extrañamente efectivo rotundo maravilloso seguir empleando la primera meditación de Descartes quizá sea falsa y eso ayudaría mucho también a salir de alguno de los líos en que ahora nos hemos metido porque cabría decir la percepción adecuada no tiene por qué ser solo una especie de cógito depurado sino que quizá incluya necesariamente una parte de actividades digamos carnales que son también variadas porque hay el cuerpo objetivo y el cuerpo carne o sea ahí hay un tesoro de cosas impresionante que es muy curioso que Husser durante mucho tiempo no lo ha incluido y aquí es clarísimo que no lo ha incluido bueno en perspectiva subjetiva y en perspectiva objetiva bueno vale pero es que si te dicen ya no hay perspectiva objetiva porque no existe la cosa esa te ha convencido la teoría del conocimiento pues resulta que la percepción no cambia nada entonces hombre que venga un señor bastante naro en fenomenología y en tal y que te diga vale pues es lo mismo la cámara que la sensación que la vivencia de la cámara no es lo mismo pero por qué no es lo mismo ahí está no se trata de que yo me ponga o en una perspectiva o en otra no fenomenológicamente solo tengo una misma y única perspectiva tengo que descender a esa perspectiva y ahora habríamos complicado ese descenso mucho si decimos que hay factores carnales y tal que tienen que intervenir en el descenso sería muy interesante que no pueda yo hacer epoje de cosas que aquí pues parece que que hecho epoje de ellas con cierta facilidad pues resulta que no que a lo mejor el yo fenomenológico tiene factores de orden inmanente que son también digamos del orden de la sensación pero no como aquí se dice los complejos de sensación son utilizados para propiedades de las cosas no no como propiedades de las cosas sino como propiedades del cuerpo que está percibiendo las cosas y quizá antes como puras propiedades carnales en ese sentido es pena es que este punto es absolutamente apasionante y claro ahora leemos el resto de la página y nos vamos deprisa pero aquí lo de esta diferencia solo se puede cancelar en casos límite es clarísima caso límite nada pues lo que estoy viendo son mis sensaciones en tanto que han sido objetivadas por la aprehensión y esa objetivación no equivale a la realidad casi se puede porque gracias a Dios porque entonces ya sí claro la realidad sería una pura una pura una pura magia subjetiva si hago esto tengo la realidad y mientras no lo hago no estoy no tengo la realidad ni estoy no es eso el término abschatung yo aquí seguramente tengo que poner una nota limitativa de mi entusiasmo que decía bueno es verdad se matiza tal bueno pero es que lo de la proyección es aquí muy importante porque hasta qué punto hay una pasividad básica para que la propia teoría del conocimiento pueda alguna vez decir sí señor está usted viendo el mundo no está usted viendo una especie de mundo particular suyo que en realidad es como esto de los americanos una cubeta con líquidos sí claro en el fondo es eso pero usted quiere que no que sea una tormenta en la tarde de Madrid maravillosa no no es la cubeta bueno ahí tenemos probablemente uno de los casos de combate más claros y lo del que sólo se puede cancelar en casos límite hay que apuntárselo cuidadosamente porque es fundamental claro yo añadiría un punto pero el punto que creo que es imprescindible añadir es el que se refiere a que distinguir realmente el objeto del acto ya en el fondo supone no ser nominalista esto es un poco más difícil demostrar ¿no? porque sí que sería decir cuando realmente tengo objetos lo que tengo delante es más bien un universal que un singular y yo creo que eso es fundamental que esto que antes he dicho de la cámara le falta una cosa fundamental y que lo que pasa es que ¿cómo la meto en la descripción tan detallada que acaba de hacer Husserl? eso es lo que es difícil porque sería ha habido esa aprensión ha habido lo que usted quiera pero ha habido también algo más es que esa aprensión la llamo objetivadora porque lo que hace no es simplemente exponer las sensaciones como ahí sino de alguna manera proyectar en este caso ya no sería recibir pero hay ya bueno algo que es que no puedo no decirlo así y que luego lo dijo Husserl con Kant en definitiva en Ideas 1 es que yo había proyectado una X que se va cubriendo de propiedades una X fija un objeto y pronto un objeto para mí y para cualquiera para mí todas las veces que sea y sigue estando ahí el mismo yo estoy viendo mis sensaciones y tal sí pero la identidad del objeto con el mismo eso es del objeto sí pero la conciencia hace también algo es decir que si la aprensión no es sólo aprensión que lanza fuera bueno pues eso es aprensión exteriorizante vale no es aprensión objetivadora y lo de la objetivación no ha entrado todavía aquí realmente en cuestión en la descripción no hay ni un solo objeto aunque sea un espejismo que no sea en cierto modo universal tesis mía pero me parece absolutamente fundamental si no fuera por eso como distingo acto de objeto porque precisamente lo estoy diciendo vamos a hacer la ficción de que en el acto no hay la ficción la aname el supuesto en seguida nos callaremos porque está siendo muy duro también el seminario durísimo no es como para que se desanimen los cinco o seis habitantes de esta habitación ya que no nos socorro mejor es niño que viene hablamos de otra cosa o no hablamos de nada no pero yo creo que aquí habría que hay que hay que insistir realmente en este en este asunto de que no hay un objeto que no que no sea básicamente un universal no quiere decir que todo en él sea universal pero básicamente un universal un repetible que ese repetible vaya perdiendo propiedades a toda velocidad vaya pero no las pierde a la velocidad a la que la aname esta inicial que es en la conciencia no hay nada universal todo es temporal esa hipótesis tiene muchísimos problemas ella también tiene problemas es una hipótesis quizá no fenomenológica sino especulativa ¿de qué estilo? yo diría esto también es una cosa que se aprende en Scheller no sé si de la misma manera o con matices lo que tiene de acto un acto es instantáneo en cambio las sensaciones no son instantáneas es imposible considerar una sensación no durando y si dura se mantiene lo que no puede una sensación es ser puro río de Heráclito y por eso al lanzarlas fuera tiene una consistencia particular peculiar la materia de la conciencia no puedo describirla si es que la hay porque ya sabéis que luego hubo fenómenólogos que pusieron en cuestión que la haya pero bueno vamos a ver la descripción es muy fuerte aunque tenga sus defectos o sus grietas no puede haber materia de la conciencia en este sentido en el que estamos hablando más que si las sensaciones permanecen idénticas aunque sea un poquito de tiempo que sea mucho menos que el tiempo de las propiedades que yo creo ven en el objeto bueno a lo mejor el acto en cambio es instantáneo cuánto tardo en ver una cámara no cámara ya está pero ahora las sensaciones se mantienen luego decir que en la conciencia todo es tan radicalmente singular que sea heraclitano y tal yo creo que eso es falso y si eso es falso muchísimas descripciones de Husser no serían justas de nuevo porque hay ese supuesto miren no hay nada en la conciencia que no sea singular temporal en el sentido más radical pues no es cierto ya el otro día decíamos bueno cuando comprendo yo una palabra mientras la estoy oyendo o en una especie de flash es más bien lo segundo con el alemán es muy evidente tengo que esperar a ver si una vez que he dicho fassen voy a decir auf ab ein al final de la frase entonces en el momento que oiga eso ya por ejemplo el carácter instantáneo del acto frente al carácter no instantáneo de otras muchas cosas que puedo describir como inmanentes eso me parece que es fundamental y si hay ese grado de permanencia bueno pero esto ya sería volver a un tema que tocamos y no quiero son temas la densidad al final de cada sesión de estas es exagerada realmente habría que ver si no se tendría que ver como de simultaneidad y por tanto de una especie de protoespacialidad en la conciencia lo cual aparentemente es un disparate pero habría que verlo porque la extensión de las sensaciones no se debe solo a la exterioridad la extensión de las sensaciones está en ella misma de algún modo la duración y posiblemente no solo la duración sino una especie de densidad protoespacial algo así que no es tampoco exactamente la carne es algo que es propio de las sensaciones a ver libradnos de seguir la descripción más allá porque es realmente un abismo ah será posible entra y sale Diana igual viene una moto o algo así ahí pierde de conexión de conexión tendrá problemas claro si está bueno pero ahora si hemos dado prácticamente una especie de agotamiento en la descripción que va más allá de la que hace Husser se basa en la que hace Husser pero va más allá y ya es muy difícil ir más allá claro determinaciones singulares todos concretos el resto ya es un poco el mismo el mismo problema en todo el transcurso del texto es muy interesante ese término Barnemus Erscheinung ese término Erscheinung el aparecer lo utiliza Husser para hablar de algo que en realidad es previo al carácter de creencia al carácter tal pero compartido por muchas vivencias entonces aquí es así yo puedo ya dejar de estar percibiendo porque ya me han dicho esto es una ilusión y tal y cual pero está exactamente igual toda la vivencia pasada bueno pues aquí tenéis con esto ahora podemos pasar a textos muy diferentes como ya vimos el texto fortísimo sobre la conciencia del tiempo y eso tan duro podemos irnos mucho más adelante y ver otras cosas que no sé si para hoy porque son las dos igual que yo veo que estáis mucho más cansados que yo entonces lo veo no me equivoco y el mismo Raúl la veo estar haciendo algún trabajo terrible está el hombre y dice madre mía a ver cómo es que es a la vez con esto se disfruta enormemente pero también se tiene una cierta sensación de no digo de torturador pero un poco no no ya sé que luego vosotros decís no no estupendo llevan a millones de años es que esas tenemos que limitarnos es una sensación es que claro si yo lo que yo estoy viendo me peáis pero es que me recuerda totalmente a esta manera de interpretar una conciencia es totalmente pero absolutamente desimilada la que hace Alan Turin con su máquina de pensar entonces se imagina posiciones de memoria fijas que son universales a las que siempre se puede recurrir pero es que el poder recurrir y que hay un reloj hace que se dé una una protospacialidad que eso que es cuando entramos en el espacio en el ciberespacio que todos podemos estar ahí de repente y lo que tú tienes en tu descripción de memoria en tu ordenador por el hecho de que tú lo tienes yo lo puedo compartir con lo cual ya es universal es que se me está viniendo el líder aquí que me hace me tiene sabes que estoy un poco sabes me está llevando porque porque es una manera de interpretar como conocemos que estoy muy es que se está cayendo al hueso que te va raspando todo y eso es verdad me llevo hasta aquí no sé me la llevo hasta aquí pero hay un punto de diferencia es que no podemos saber nunca si nuestras sensaciones son las mismas que las tuyas claro pero entonces no serán universales no, sí universales potencialmente solo potencialmente vale universal es para mí mismo lo universal es pragmáticamente aquello de lo que tengo que hablar o sea igual no estoy viendo este objeto como lo ves tú tal tal pero tengo que ponerme de acuerdo en emplear ciertas palabras para que nos entendamos para que o sea es fundamentalmente pragmático eso no es realmente que esa sensación se pueda repetir eso es tú puedes trasladarla el otro día precisamente es muy interesante o sea si atendéis a ese punto en la en la academia de la lengua han introducido a una señora que es especialista en inteligencia artificial una catedrática de aquí de la universidad complutense que por cierto existe una cosa que se llama ingeniería ontológica ingeniería ontológica en la inteligencia artificial estoy todavía a mitad del discurso a ver si llego al punto en que se hace ingeniería ontológica ya entonces me rindo y me jubilo pero bueno lo interesante es justamente que como acabas de demostrar que cuando se trata como de bits de información tú puedes inmediatamente hacer un traslado a unos ceros tal 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 y hace una comparación con Turing pero lo que no es lo mismo claro es el material de sensación como tal que tiene una consistencia intraducible en ese sentido como luego nos pasaría con esos otros aspectos como más claramente espirituales que son sobre todo los actos del sentimiento de la voluntad y tal que es lo que en inteligencia artificial veremos si se puede de alguna manera es de esperar que no tendríamos que accederle a la máquina yo te creo para que tú me golpees cada vez que yo me equivoque la máquina te golpea y te mata pero bueno sin consciencia de hacerlo pero eso podría ser claro te he programado para que evites mis errores igual que si vas en el coche y uno quiere tirarse por el barranco no puede porque el coche te lo impide y además te grita te regaña coja usted el volante y tal entonces yo quiero tirar un trabajo y no se va a tirar al final más es esa manera de imitar de que el hombre imita como pensamos ¿no? pues este hombre resuelve el problema de identibilidad que es lo que realmente se está planteando a través de una máquina que pueda afrontar de manera iterativa muchos problemas y la manera de resolverlo es decir tengo un lugar donde apunto una serie de cuestiones que son fundamentales que puedo y que tengo que tirar de ellas y en ese es donde es en esa memoria donde aprienta esas partes que a mí me estaban recordando a las sensaciones que son irrepetibles es decir porque yo en mi máquina puedo apuntar aquello que yo quiera y puede que no lo tenga nadie más en el mundo pero esa irrepetibilidad que yo tengo en mi máquina en el momento que entro en un conjunto de conexiones se las traspasó a los demás no sé pero la memoria no es compartida no la memoria no es compartida pero la memoria cada máquina es individuada y cada máquina es individuada y cuando las conectas estás preferiendo de tu memoria a la memoria de la otra máquina no hay una memoria universal no 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 hay una ni siquiera dentro de la propia máquina hay una memoria universal porque hay una jerarquía de memorias y hay una estructura de comunicación de las memorias por eso no tenemos una memoria universal tú tienes la tuya yo tengo la mía no pero ni siquiera dentro de un si tú conceptualizas la memoria asociada al movimiento de tu brazo no es la misma que la memoria que tiene tu ojo para ver no es lo mismo o sea entonces el concepto de universal es trascendente no es es un espacio lógico absoluto no se puede implementar un concepto universal en la estructura de la memoria es imposible porque las memorias son locales siempre y la conexión de máquinas es conexión entre memorias las máquinas reloj proceso y memoria es esto son tres cosas y al conectar entonces no hay una máquina de memoria única universal con proceso universal y reloj universal no lo hay no 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 o sea yo tengo mi máquina con mi memoria y tú tienes la tuya con tus cosas las que hayas decidido en que ha programado esa máquina meter en esa memoria pero en el momento que la has conectado y que se conectan todas esas máquinas a un espacio común pero no hay espacio común el espacio o sea lo que es común es que tu concepto y el mío lo que no tengo porque son universales están fuera el espacio de las ideas que pueden no tener realidad o sin tener realidad pero el espacio de las ideas es evidente o sea el que sea real o no real o que es evidente y no está y no está implementado en memorias pero si no sería imposible los conceptos el espacio de las ideas es trascendente resulta muy irónico que precisamente el entendimiento es lo que más se puede maquinizar lo que más se puede reflejar en una máquina esto a Berson y Unamuno les parecería maravilloso porque precisamente claro ni la carne no ya ya pero que lo interesante es que eso es lo más reproducible maquinalmente mientras que la carne misma la sensación misma los matices individuales incluso no y tampoco los actos de orden superior y tampoco la intuición y la intuición accede a un espacio lógicamente trascendente efectivamente pero la intuición sale del ámbito finito de la memoria si la intuición sale está en otro camino pero la máquina siempre está constreñida por el ámbito de su memoria siempre nunca puede salir de la finitud de su memoria nunca y tú en el momento en que puedes salir de la finitud y ya estás absteniendo a otros patios o sea la trascendencia la trascendencia desde el punto de vista conceptual es evidente otra cosa es la trascendencia física pero la trascendencia conceptual es evidente bueno en cualquier caso no está encarnado en ningún sitio el concepto universal ese es el problema de los universales el universal no está en ningún sitio entonces en el fondo tú lo que estás haciendo cuando haces lo que dices tú de que el objeto se te aparece como un universal es porque tú estás teniendo una capacidad que lo pone tú pones esa universalidad cuando aprendes ahí es donde cuando estás poniendo una universalidad que te trasciende porque todo el mundo la reconoce ese es el problema por eso tenemos que analizar no solo estos textos lo que pasa es que como nos hemos propuesto aquí un paso tranquilo y tal aunque podremos luego saltar bastante deprisa a solo las cosas más esenciales a lo mejor en el primer trimestre del año que viene podemos haber visto todo lo que es decisivo en la sexta investigación y tal bueno vamos a parar aquí porque entonces descripciones afasionantes sobre esto están en Merleau-Ponty pero están también en el sentido contrario por ejemplo en un zuiri es decir pero vamos a ver como no vamos a atribuir una especie de universalidad a lo real como tal un whitehead que precisamente es una cosa que la Diana ha estudiado mucho más y eso es muy apasionante porque hasta qué punto puede cualquier realismo serio pasarse sin una especie de universalidad de lo real que influye sobre nosotros hasta el punto de que seamos más bien como instrumento suyo sino lo contrario y esto hasta se reitera en fenomenologías tan contrarias de todo ello como pueda ser la de Michel Henrique que está dispuesto a decir que la identidad que yo tengo hasta con mi propia carne está mediada por lo absoluto y eso sí que es sorprendente es decir que esto que es la inmediación total no, no pero hay una en la medida y esto siempre es que es un punto maravilloso no es el problema en el que estamos ahora pero por lo que me he referido alguna vez yo creo que el último sábado que tuvimos también el problema de que si yo digo en este momento hay en mí una certeza absoluta respecto de algo que absolutamente es en ese momento la mediación de lo absoluto como tal se encuentra presente es decir que la calificación de finitud que uno puede dirigir sobre su propia carne sobre su propia está mediada por la participación en la infinitud de algún modo esto es un tema apasionante y de otro orden pero que el propio Michel Henrique llegó a tocar eso que es lo característico es que ya no recuerdo si fue un sábado o martes con la proliferación de seminarios aunque haya tantos espacios en medio que eso es lo característico del espiritualismo francés y Michel Henrique llega a decir literalmente por eso es esa intervención de lo que él llama la carne de Cristo o el archihijo que nosotros claro en la medida en que estamos dados a nosotros mismos por lo absoluto sin la mediación de lo absoluto no estaríamos en la inmanencia directa que tenemos con nuestra propia vida o sea que nuestra vida es hay muchas fórmulas enzudricas iguales es finita y absoluta a la vez de alguna manera porque es la vida que está en mí pero sin la vida no habría mi vida y mi vida no puede unirse consigo misma más que a través de la vida o sea y esto y cómo puedo hacer que la descripción dé en eso bueno este es uno de los temas que pasa mañana en cubillada pero que es una cosa verdaderamente extraordinaria y bueno bueno el resto de las son las 8.25 estamos yo no estoy casi empezando a vivir yo sé que no es 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 pero vosotros tenéis ya un curso larguísimo detrás y tal estáis ahí bueno no sé qué queréis que hagamos el lunes que viene ¿tenemos reunión o no? está enteramente a vuestra disposición no sabemos si podemos tenerla no sabemos nada de Imanol yo no sé ya para a reservar vale pues vamos a hacer eso y entonces al menos el primer capítulo completo lo podemos ver y posiblemente algunas de las cosas más importantes del segundo porque hemos anticipado muchas entonces igual con una selección rápida bueno no hemos visto entera la quinta pero va a ser casi casi verla entera yo creo si trabajamos bien empezaremos a las seis y media en punto no habrá nadie aquí oímos estas fueron un poco a ver si Ana Diana Imanol y otros pues terminaban de venir pero bueno el próximo día seis y media en punto ocho y media en punto y vamos a intentar bueno muchas gracias estas cosas no se nos deben olvidar es que son esenciales es impresionantemente no que estemos corrigiendo el lugar de Husser sino que gracias a él se da un montón de cosas de las que tardó mucho también en conseguir una cierta claridad yo creo no sé bueno gracias gracias